Salsita de Cuba Solo palabras pudo escuchar mi corazón Nunca jamás vio la realidad de aquella ilusión Fueron promesas, falsas promesas que ella no cumplió Y ahora destrozado no quiere abrir sus puertas a otro amor ¿Qué puedo yo exigirle a mi corazón? Él tiene la razón, no la hablas que viene y es solo a buscar No creo más No creo más No puedo yo mi alma entregar y pensar que igual me pasará No creo más No creo más Si alguien me pidiera amor le diría así No creo más No creo más No creo más Una decepción más Recuerdo que ya una vez yo entregué mi amor Y esa fue mi perdición Si la mujer que tanto amé con mi mejor amigo se me fue No creo más Pero más en palabras falsas no creo más ¡Qué mala! Mi corazón no aguantaría una decepción más ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue Yo no sé explicarte qué pasó Pero de ti me enamoré Seguro, nene Seguro, nene Bueno, bueno, mira Ella pensó que yo estaba Ella pensó que yo estaba mareado Prometiendo y no cumpliendo Y eso no va Conmigo No Así que Mira Pasando de qué Promete pa' qué Si tú no estás cumpliendo Eso conmigo no va, nene Así que no entiendo Muchas veces te dije Que antes de hacerlo Había que pensarlo muy bien Y tú No me quisiste creer Entonces busco otro cariño Lo que te sepa comprender Pasando de qué Promete pa' qué Si tú no estás cumpliendo Eso conmigo no va, nene Así que no entiendo Coge mambo Eso conmigo no va, nene Así que no entiendo Eso conmigo no va, nene Así que no entiendo Coge mambo Pa' qué recuerdo Ya, ya Eso conmigo no va, nene Así que no entiendo Coge mambo Coge mambo Coge mambo Coge mambo Eso conmigo no va, nene Así que no entiendo Coge mambo Pasando de qué Promete pa' qué Si tú no estás cumpliendo Eso conmigo no va, nene Así que no Bueno, niña Recuerda que No creo más Se me va a llorar Se me va a llorar Coge mambo Coge mambo Coge mambo Coge mambo Coge mambo Coge mambo